Las plantas suculentas son aquellas plantas que viven en zonas con escasas precipitaciones y que para sobrevivir han convertido poco a poco, a lo largo de miles e incluso millones de años, algunas de sus partes en sus propios almacenes de agua. Gracias a esta reserva son capaces de poder crecer en zonas desérticas. Dependiendo de la parte de la planta que almacene mayor cantidad de agua, distinguimos entre cactus, grasas y plantas caudiciformes. Los cactus almacenan agua en sus hojas, es decir, las espinas. Pueden presentar forma columnar o globular y proceden de América. Las grasas, por su parte, almacenan agua en el tallo y proceden de África. Finalmente, las plantas con caudex o plantas caudiciformes almacenan agua en el tronco, constituyendo la única planta en el mundo con dicha capacidad. No crecen más de 5 centímetros al año, tienen una esperanza de vida de más de 300 años y proceden de África. ¡Gracias! ¡Gracias!